Amigos, ahora andamos en San Martín de las Pirámides. La razón, la Feria Nacional de la Tuna, del 4 al 7 de agosto. Véngase. San Martín de las Pirámides, Pueblo Mágico. Sus bonitos portales, muy decorados en colores. Recordemos que San Martín de las Pirámides es un pueblo mágico. Es un horno peruano, ¿verdad? Ya es un horno peruano, así es. ¿En qué consiste? Se llama chancho al cilindro. ¿Cancho al cilindro? Sí, chancho al cilindro de la gastronomía peruana. Ah, ok. Mire, son costillas de cerdo, se ahúman. Ah, órale. Seis horas aquí adentro. El sabor es como el tocino, el jamón serrano. Ah, de acuerdo. ¿Es de resto o es de puerco? De puerco. De puerco. Chancho. Ok, ustedes son de Perú. Ya. Ah, muy bien. Vamos a tener también un agua fresca de maíz morado. Ah, ahora. Un maíz que no hay en México. El maíz morado se llama chicha. Chicha. Ah, muy bien. Así es. Aquí los esperamos. Invite a nuestros seguidores al canal, a que vengan aquí. Claro que sí, aquí los esperamos a todos. A que vengan a ver a la artesanía de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Turquía. Van varios países aquí. Internacionalmente. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Sí, miren aquí muchos artículos del Perú. Entre ellos sin faltar la playera de la selección de Perú y la bandera peruana y de Argentina. ¿De qué lugar del Perú son? Lima. Lima. Lima, la capital. Ah, bienvenido sea a México. Muchísimas gracias. Aquí recibimos con los brazos abiertos. Gracias. De verdad, gracias. Esa es la primera vez que venimos acá y bueno, ya tendremos tiempo de recorrer. Por lo pronto vimos la iglesia hermosa. ¿Ya fueron a las pirámides? A las pirámides hace mucho, pero ahora a ver si nos sacamos una invitación. Ah, y hay algunos restaurantes en grutas, también se los recomiendo. Ah, muy bien. Están muy padres. Hay que ir a visitar, pero también hay que invitar a la gente de afuera, ¿no? Sí, claro. Que venga, que nos visite, que venga a probar, a conocer. Estamos en Perú, Argentina, falta llegar a Turquía. Turquía también. Ecuador. Ah, muy bien. Pues bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, qué amable. Gracias. Muy amables nuestros hermanos peruanos. Y miren, aquí podrán encontrar tuna. De las tres tipos de calidad, según son tres tipos de calidad, de acuerdo al tamaño, grande, mediano y chico. Y pues pueden encontrar en distintos colores, también verde, amarillo, moradita. Miren, este es de primera calidad. Sí. Vale. ¿Según son tres tipos de calidad, no? Según el tamaño, estuve viendo. La primera, la más grande. Ajá. La segunda, la mediana y la tercera, la más chiquita. Ah, ok. Ajá, así se maneja siempre lo de la tuna. Oiga, una pregunta. Estuve viendo que después de que la cortan, la dejan secar, según al sol, ¿no? Ah, lo que pasa que en la limpiadora, algunas no tienen secadora y hay que dejarla que seque para que la limpie bien. Ah, ok. Y los que tienen secadora, pues la pueden echar húmeda y mojada y le prenden los ventiladores y ya la secan. Ah, yo dije, bueno, ¿para qué la secan? Si no va la banda mujer. Ah, pero ya, ahora sí ya seque. Sí, es para que se limpie bien. Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. También tenemos que vamos a vender curados. Ah, en un ratillo más. En un ratillo más. Por aquí nos damos una vuelta. Sí. Gracias. Para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Según el trabajo para la cosecha de la tuna, inician a las seis de la mañana, seis y media y terminan a eso de las once, a once de la mañana. Y pues, como nos decía nuestro amigo, el que no tiene secadora, pues deja que la tuna se seque al sol y los que cuentan con máquina secadora y limpiadora, pues no hay problema. Ellos sí lo pueden llevar de inmediato. Y aquí de llegada este nopal enorme con sus tunas verdes y rojas. Esto se va a poner muy bien, amigos. Tienen cuatro días para venir, ya que es del cuatro al siete de agosto. La mejor temporada para la tuna es agosto y septiembre. Y a manera de agradecimiento se realizan estas fiestas religiosas también. Aquí ya se está preparando el escenario. Miren esa hermosa pintura. Se encuentra precisamente aquí en el centro. Y aquí algunas de las reinas electas en esta Feria Nacional de la Tuna en diferentes años. Aquí del 2019 a 2021, a Islín Hernández Ramírez. Del 94. Y aquí hay una galería de fotografías de diferentes años. Miren esas hermosas velas. Únicas. Yo no las había visto jamás. Hasta parecieran pasteles. Les van a encantar. Amigo, ¿cómo se le llama a este tipo de velas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues la vela se le conoce como la técnica de vela tallada. Aunque en México le hemos llamado corte colonial. O algunas personas también al tipo de corte le llaman nariz de elefante. Como en su caso sería este tipo de velador. Este estilo. Colonial por el aspecto de que las manijas de las puertas de acceso de las casas tienen la misma forma. Ándele. De ondas. Sí, pero en sí la técnica viene desde Rusia. Y ya nada más que aquí en México se está replicando. Ah, muy bien. ¿Y usted de dónde es? De aquí de San Martín de las Pirámides. Ah, de aquí, local. Sí. ¿Lo pueden localizar en algunas redes sociales? Estoy en Facebook como Nahuali Store. Aquí de... Para que ubiquen más en la página de San Martín de las Pirámides. Ah, de acuerdo. Pues muy bien, amigo. Muchas felicidades. Están muy bonitas veladoras. Velas, ¿verdad? Velas, exactamente, sí. Muy bien. Vela colonial podría ser. Ok. Bueno, muchas gracias. Para servirles. Hasta luego. Muy bonitas, amigos, miren. Y así adornaron la entrada hacia el templo. Muy bonito. Y así adornaron la entrada hacia el templo. Muy bonito. Sin faltar la tuna, artículos domésticos, la escobita, las pirámides hechas con frijol y el nopal. En realidad, la economía de estas zonas depende mucho del nopal y de la tuna, ya que es uno de las regiones que exportan más tuna hacia otros países como Estados Unidos. Sin faltar el rico pulquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que no le digan, no lo encuentro. Ahí están los pulpos. Sí, ¿verdad? Tiene una tarjetita, algo así. ¿Quieres este? ¿Qué quieres? Y aquí está la tina ya llenita de pulque para la shoma. La shoma es el pulque tomado en una hoja de maguey. ¿De cuánto lo quiera de lleno? Dice, ¿qué tal está el pulque? Bueno, pues ven para que des el visto bueno. Vamos a llegarle. Jugo 100% natural de tuna. Pasteles de nopal de elote y tuna. Caballitos de tuna. Todo lo referente a la tuna, aquí podrán encontrar. Además de que contiene gran cantidad de fibras, es antioxidante. Tiene vitaminas y minerales. La tuna tiene vitaminas y minerales, además de proteínas. Es fresca, jugosa y tiene grandes propiedades para la salud. Por ejemplo, mejora la digestión. Sirve como remedio natural para tratar enfermedades estomacales y resfriados. Y por si fuera poco, contribuye en el tratamiento de la diabetes. Gracias a que México es el país con más especies de nopal en el mundo. Según la zagarpa, podemos encontrar tunas rojas, verdes, blancas y amarillas. Con una gran variedad de sabores, entre ellos dulce, ácido y amargo. Entre las variedades más conocidas están el choconofsle, la verde o alfajayucan. Amarilla, criolla, blanca o reina y roja. Esta fruta del nopal se encuentra disponible durante casi todo el año. Porque en todas las temporadas hay distintas especies de nopales madurando. Se cosecha de abril a noviembre con una mayor producción entre julio y septiembre. Y aquí podemos ver ya los nombres de algunos participantes. Antonio Chávez Rosales, Francisco Flores Sánchez, Julio Sánchez, Ingeniero Gerardo Sánchez Méndez, Martín Benítez, Pablo Hernández y Manuel Nieves Ríos. Son los concursantes, ¿verdad? Son los concursantes, él es uno de ellos. Daniel Vadillo Sánchez y Cecilio Andrade Céspedes. Nos esperamos tres años, a los tres años nos empieza a dar fruto. ¿Qué pasa cuando empieza a crecer la penca? Si en el mes de febrero nos llegan los aires muy duros, nos empieza a dar más nopal. Nos empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué es lo que sucede? Que si en el mes de fines de abril no tenemos tuna, pues nos nace más nopal y el nopal empieza a crecer más. Eso es lo que tenemos. Que el mes de abril, si no nos empieza a brotar el capullo de la tuna, pues tenemos poca tuna como lo tuvimos este año. La sequía nos mata. Entonces se puede decir que hay productores de nopal y aparte hay productores de tuna. Sí, y tenemos productores choconoscle. A lo mejor no tenemos el choconoscle aquí. Tenemos varias, mire esta es otra variedad. Nosotros le llamamos la tuna roja de San Martín. Porque hay otras tunas y otras. Esta es la tuna roja de San Martín. ¿Es más dulce o...? Es más dulce. Tenemos varios, hay varios nombres, pero ya se van conjuntando con los genes que les hacemos con los nopales. ¿Y un mismo nopal dado de ambos colores? No. ¿No se lo pusieron? Este es, no. Esta es la roja. Este es en el, en el, le llamamos crudo o verde. Ah, ok. Cuando le, aquí a la, nosotros en nuestra forma de pueblo le decimos, está cocida. Ah, ok. Y aquí está verde. Está medio cocer, ya la vio. Sí. Es girando, pero si no la sabemos girar, se nos, se nos descabeza. Ah, ¿qué pasa cuando nosotros la, 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 la metemos como esta? Mira, si está descabezada, se empieza a echar a perder. Tenemos que saber cortarla. Sí. Entonces, muchos productores, lo que vemos es el, es el, la producción para nosotros y San Martín es la tuna blanca. Ah, ok. Que es la amarilla o la tuna blanca que, que es la que nos realzó, es el municipio que llevó a la feria de la tuna, fue aquí en San Martín de las Pirámides. Ah, ok. Es la primer feria y por eso le llamamos feria internacional. Se ha ido acabando, se ha ido acabando por la misma forma que necesitamos cambiar nuestras huertas. El presidente municipal, en este, en esta administración que tiene, ha hecho un esfuerzo, ha invertido mucho dinero trayendo una maquinaria para empezar a tirar huertas. Ah, ok. Y que se renoven para poder empezar a, a fabricar. Sí. Es el, es lo que ha hecho el señor presidente municipal. Ah, muy bien. Que se ha encargado que el campo vaya produciendo, porque él ha sido campesino. Y esta es la zona que produce más en México, ¿verdad? Es la zona que produce más en México y es la tuna más sabrosa de toda la región. Ah, ok. No sé por qué, pero es la tuna más sabrosa de toda la región. Órale. En San Martín de las Pirámides. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, señor. Sí. Suerte. Hasta luego. Gracias, gracias y que vengan todos a la feria de San Martín de las Pirámides. Ok, sale. Feria de la tuna. Ándele. Suerte. Hasta luego. Pues don Julio García ya nos dio una buena cátedra acerca de lo que son las tunas y su producción. Increíble, pero ya estaba completamente confundido, ya que a ellos no les conviene vender los nopales. A ellos les conviene que salgan las tunas, ya que este dice que no es nopal verdura, le llaman al otro. El que normalmente se utiliza en la cocina. Muy interesante todo esto. Y así como está la fiesta de la tuna y la fiesta religiosa, pues también están los juegos mecánicos para los niños y adultos. Aquí en el centro de San Martín de las Pirámides. Miren, para mayor ubicación, aquí a un lado de este monumento. Creo que es el dios del fuego, si me equivoco por ahí, indíquenmelo. La corrección es Chalchihuitlícue, deidad del agua. Andaba completamente en el otro extremo del fuego al agua. Aquí tenemos la sección de las artesanías hechas en hueso. En barro también. Sí, miren, estas piezas son hechas en barro. Ajá. Sí. Muy bonitas. Véngase a dar la vuelta para que se lleve un recuerdo de San Martín de las Pirámides. Muchas gracias, señora. Hasta luego. También hay calzado, ropa. Esta es la sección de las artesanías. Artículos domésticos. Algunos souvenirs en barro. Medicina tradicional. Calzado. Es bien sabido por nuestras madres y abuelas que la tuna tiene propiedades antiinflamatorias y laxantes. Pero además contiene batalainas que son antioxidantes superpotentes que ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Los cuales están más presentes en las tunas rojas que en las verdes. Todas contienen vitamina C, son excelente fuente de fibra y tienen un índice glucémico bajo, por lo cual no se concentra tanto azúcar en la sangre. Su alto contenido en fibra permite una menor absorción de colesterol en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y aquí sí tenemos a Huehueteotl, Leidad del Fuego. Este evento inicia el día de hoy jueves 4 de agosto. A las 15 horas una misa de acción de gracias por los productores de tuna. A las 4 la inauguración. A las 4 y media danza prehispánica. A las 5 danza árabe. A las 5 y media ballet folclórico. 6 y media danza moderna. 7 danza clásica. Y a partir de las 9 y media el baile popular con el original carro show. ¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 Pues amigos, la lluvia vino a entorpecer un poquito el evento, pero bueno, el agua siempre será una bendición. Y pues espero que las imágenes que tomamos hayan sido suficientes para que se den una idea y se animen a venir a la Feria Internacional de la Tuna aquí en San Martín de las Pirámides. Suscríbase si no lo he hecho Puebleando con Alberto, déjenos sus comentarios, sus likes nos ayudan mucho y pues sean felices amigos y nos vemos en la siguiente aventura que esperemos sea pronto. ¡Gracias!